Continuamos con esta entrega de NBL. Este 2014 ha sido un excelente año para el género tropical salsa en la República Dominicana. Sus exponentes han logrado posicionarse dentro y fuera del país como verdaderos talentos. Ellos son sencillamente especiales. Es un placer recibirlo nueva vez en NBL. A Chiquito Tim Bam. Bienvenidos chicos. Rafael, Emanuel. Para esta fecha, el año pasado estaban aquí. Gracias a Dios. Buenas noches Luz. Nosotros encantadísimos como siempre de venir a tu programa. Un programa muy especial para nosotros. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente. Para esta fecha estuvimos por acá el año pasado y para nosotros fue toda una bendición porque a partir de ahí comenzó nuestra carrera a abrirse por todo el mundo. Gracias como siempre por darnos la oportunidad. A ustedes. Y de verdad que en ese momento se vislumbraba todo lo bueno que venía para ustedes. Y ha sido así. ¿Pueden pasar ustedes balance de lo que ha sido este 2014 en el plano profesional? Bueno, mira, buenas noches. Después de la última vez que estuvimos aquí, hace un año, ¿qué te puedo decir? Resumido, premio soberano, revelación del año, dos veces en lo que es el Estadio Olímpico, una gira internacional hacia Estados Unidos con 38 bailes, una gira a Europa de 10 bailes, y un sinnúmero de cosas que han pasado, un premio conga, que es un premio ya dominicano de lo que es salsa, también como revelación. ¿Y qué puedo decirte? Lo que más uno se ha llevado es la satisfacción de saber que a la gente le ha agradado lo que hemos hecho en nuestro país. A solo dos años. A solo dos años, sí. Como dueto, como grupo, se lo vislumbraban, lo esperaban, esperaban que fuera tan rápido. Realmente no, porque cuando nosotros comenzamos como agrupación, nosotros sabíamos que se podía llevar un tiempo para que la gente pueda percibir nuestra música, pero en corto tiempo logramos conectar con el público. Para nosotros fue una sorpresa que con tan solo un año nosotros estar en el gusto popular con la salsa. Bueno, de hecho, y se los comenté antes de formalmente conversar con ustedes ante las cámaras, que Gilberto Santa Rosa me mencionaba entre los destacados dentro de la salsa a ustedes como exponentes musicales. Mira, para nosotros es un honor. Nosotros nos hemos tenido que enfrentar a una realidad y es de poder compartir con personas que nosotros lo tenemos como patrones, como referentes, y que nosotros lo tenemos como ídolos. Mira, cuando estuvimos en Estados Unidos nos llenó de placer que una persona como Ralph Irizarry, estamos hablando del timbalero de Rubén Bley, ir al apartamento donde estábamos, porque él simplemente quería conocer esas personas que habían logrado una orquesta de salsa dominicana con un ritmo tan contagioso. Asimismo, aparte de Gilberto y Víctor, ya como dijo Luz, José Alberto del Canario, Oscar de León, los muchachos de Proyecto A, Proyecto A por Fibaloa. Ustedes, que están haciendo diferente, que tienen este reconocimiento de grandes exponentes. Bueno, yo entiendo que hemos conectado con lo que es la parte rítmica y Manuel que hace una armonía que realmente no se estaba haciendo. Es algo moderno, porque Manuel era nada más arreglita de merengue. Entonces hemos hecho una química, yo como percusionista y él como pianista, y nos ha dado un buen resultado, un ritmo jocoso, con unos metales bien agradables, bien frescos, y eso le ha gustado mucho al público. ¿Tuvieron la oportunidad de ver a sus colegas en el pasado Festival Presidente? Sí, fue algo muy emotivo, porque nosotros acabamos de llegar de la ciudad de Europa, no tuvimos tiempo de ensayar, y nos sentíamos bien agradados, porque ahí pudimos confirmar lo que está pasando con la salsa. O sea, no es solo la música, sino el compañerismo, la amistad. Ese show que la gente vio de salsa fue algo que salió... A veces queríamos nosotros salir a cantar las canciones de Gillo, Alemán no quería cantar las canciones de nosotros, pero ellos no nos permitieron la producción, pero eso era una algarabía. Nosotros queríamos salir todos a cantar las canciones de todos. De verdad fue algo muy emotivo. ¿Realmente son unidos musicalmente hablando? ¿Se llevan bien entre ustedes? ¿No hay competencia? ¿No hay rivalidades? No, no, no. Somos muy amigos, porque en el caso de nosotros dos, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con cada uno de ellos, entonces tenemos una hermandad, somos muy, muy, muy amigos. Iniciamos con la música de ustedes en la noche de hoy con el tema Nos Desacatamos. ¿Eso es parte de lo nuevo que traen para este año? Traemos el video, el tema Nos Desacatamos, que es un tema inédito, composición de Edi Wilson Berroa, mi hermano, y ahora estamos trabajando un tema que se titula Que te caiga un rayo, que es un tema inédito también. A mí no me gustaría que me dijeran eso. ¿Cómo se inspiran? ¿En qué se inspiran ustedes a la hora de componer? Mira, a nosotros nos gusta siempre optar por personas jóvenes en lo que son las composiciones. Hemos hecho composiciones. Tenemos el hermano de Chiquito, que también es un exponente de género urbano. Nos gusta mucho esa clase social, lo que se expresa del barrio, la juventud. Para entonces dar los colores y buscar un color diferente. Saben que la salsa siempre se toma por ser romántica, pero también hemos encontrado la fórmula de que a la gente le gusta lo urbano ligado con el ritmo de salsa. ¿Qué ha sido lo más grande que les ha pasado en este año? Porque yo me sentí muy contenta cuando tuve la oportunidad de verlos en Sábado Gigante. Me parece que fue una de las más recientes presentaciones a nivel internacional. Porque en mi caso me alegro de lo bueno que le pasan a nuestros exponentes, a nuestros artistas. Fuera de ese programa, de otros también, dentro de la misma cadena Univisión, ¿qué ha sido lo más importante a destacar? Bueno, yo entiendo que esa presentación del Festival Presidente a nosotros nos marcó. Porque anteriormente teníamos la oportunidad de ir al festival, pero como público. Y ahora pudimos estar en el festival, pero como artista. Se ve diferente desde allá arriba, ¿verdad? Se ve más bonito. Se siente más a la brisa. ¿Qué se sentía aquí adentro? ¿Se sentía esa cosquillita tradicional antes de salir al escenario? Eso no tiene nombre. Es decir, nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿tú te acuerdas que estábamos de aquel lado? ¿Y ahora? No fue fácil, de verdad que no. ¿Proyectos para el 2015? Bueno, ya estamos en proceso de la elaboración de la segunda producción. Nosotros no nos paramos de trabajar. Vienen videos nuevos también. Ya estamos en proceso de lo que es la producción nueva. Yo los veo a ustedes incluso, para usarlo en buen dominicano, con una pinta totalmente diferente. El año ha sido de evolución en todo el sentido de la palabra. Ha sido así también con las féminas, porque el año pasado ustedes los dos estaban solteros. Bueno, se puede decir, tenemos pareja, tenemos pareja, pero la evolución en cuanto a las novias y eso, uno la toma con moderación, porque los trabajos no nos dejan de verdad. Ah, porque aparte de tener pareja, también aspiran a tener novias oficiales. No, 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 mira. Rafael, me voy por la tanguera. Para que entiendas lo que él te quiso decir. Defiéndelo. No, lo que pasa es que uno, el trabajo ha pasado con todo. Hasta para nosotros saber que lo hemos logrado, fue difícil. Nosotros no tenemos tiempo ni de dormir. No hay tiempo. No hay tiempo para uno dedicarle a una dama el cariño y el tiempo que se merece. Vamos bien. Vamos bien. Ayúdalo, sí. Sí. Y eso es. Lo estás logrando. Eso es lo que está pasando. El trabajo no está ocupando mucho tiempo, pero no es que vaya, no. Bueno. No hay querida. No, no, bella. Debiste dejarlo. Chicos, gracias. Siempre es un privilegio recibirlos. Gracias por visitarnos. Luego de la pausa, continuamos con mucho más de NBL.